¿Tú qué hora sales hoy de trabajar? A las nueve. A las nueve y te vas a casa a dormir y ya está, ¿no? Para lo que yo he trabajado, sí. Ahora me cuéntate un poco de tu vida, que no te vas a poner nada. Sí, pero sí. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes y si me conoces, sabrás que llevo cuatro años en YouTube dando consejos de seducción, de desarrollo personal, de habilidades sociales, de motivación y durante cuatro años la gente me pregunta constantemente dudas sobre estos temas. La duda más repetida, casi siempre, suele ser el beso. Oye, Álvaro, que he tenido una cita con una chica, creo que ha habido química, creo que se ha dado bastante bien, pero no la he besado y no sé si podría haberlo hecho. Oye, Álvaro, es que mira, he tenido como tres, cuatro citas con una chica, todo va muy bien, nos tocamos, nos sonreímos, pero todavía no ha pasado nada. Ahora, ¿crees que debería darle un beso ya? Y siempre hay muchas preguntas que van relacionadas con el tema del primer beso con la chica que tanto nos gusta. Pues bien, te voy a contar mi historia, porque puede ser que no la conozcas, nunca la he compartido en público, sí que se la he compartido a alumnos míos y todo esto se remonta a hace diez años, cuando yo tenía dieciocho años y sí, sí que había leído mi primer libro de seducción, pero todavía no conocía los principios, no los había puesto en práctica, era una persona que posponía en las cosas el lugar de tomar acción en ese mismo momento. Entonces, según te estoy diciendo esto, me están viniendo varias historias a la cabeza. Te voy a contar dos historias que a mí me pasaron cuando tenía dieciocho años. La primera fue que yo tuve una cita con una chica que conocí en una fiesta y resulta que en esa cita quedamos para cenar, tomar algo y estuvimos hablando como tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas riéndonos, pasándolo bien, vacilándonos los unos con los otros, generando muy buenas emociones y yo intuía que ella sí que quería algo más, pero yo tenía mucho miedo a que me rechazase. No sabía cómo dar el primer paso, no sabía cómo tomar acción, porque ella se reía, me tocaba y me daba indicios de que quería algo más, pero yo no hice nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de cuatro horas, como yo ya no sabía qué hacer, no sabía cómo lanzarme por miedo a que me rechazase, entonces la llevé a su casa en coche, cuando llegué a su casa ella me dijo oye Álvaro, subes a mi casa y nos tomamos la última. Yo dije, no, 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 que me tengo que acostar pronto porque mañana madrugo. Y yo creía que a pesar de que hubiese pasado todo eso, a pesar de que ella me hubiese invitado para subir a su casa, no quería besarme. Yo estaba totalmente convencido de que ella no quería besarme, cuando era evidente de que sí que quería algo más, pero yo por ese miedo al rechazo, no sé si alguna vez has estado en mi misma situación, no he tomado acción. Incluso también me pasó algo cuando tenía esos 18 años y es que había una chica que me gustaba mucho, tuve como tres, cuatro citas con ella, y citas largas, citas de quedar por la tarde y volverme a mi casa por la noche y hacer un montón de cosas, tocarnos mucho, reírnos mucho, hacernos cosquillas, contarnos historias muy divertidas, vivir historias que nos uniesen mucho, pero seguía teniéndose miedo a besarla y como durante las tres o cuatro citas que tuve, no me acuerdo exactamente, no la besé, resulta que un día, después de la cuarta cita, dejó de hablarme y a la semana siguiente le vi saliendo con otro chico de mi universidad. Claro, imaginaos cuál fue mi cara, no entiendo lo que está pasando. Y a ella fue cuando, después de esas dos experiencias y otra suma más de experiencias, fue cuando dije, oye, me voy a poner a estudiar seducción porque no puedo permitir que mi vida vaya así de mal, que tenga tantas oportunidades, que haya tantas chicas que quieren algo más conmigo, pero luego no se matriolicen y pase nada porque yo no me doy permiso para intentarlo, no me doy permiso para fallar. Y como podéis ver, y esta es una realidad que viven muchos hombres actualmente, se pierden muchas más chicas por no intentarlo que chicas a las que intentas besar. Y es cierto, lo puedes ver. ¿Por qué? Porque si pasas durante mucho, si estás con una chica durante varias citas y no la besas, a pesar de que ella tenga ganas y tú tengas ganas, la chica se acaba aburriendo también como que empieza a pensar qué es lo que está pasando. ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? ¿No estoy obteniendo la validación que necesito? El chico tampoco se está atreviendo, con lo cual hace la situación un poco incómoda y al final acaba buscando otro chico que verdaderamente le dé esa validación que todos los humanos necesitamos en parte. Entonces, tened en cuenta que vamos a perder antes a una chica por no intentar besarla que por intentar besarla. Porque ¿cuál es el propósito verdadero de ir a por el beso? El propósito no es besarla. Te puede rechazar o no te puede rechazar, pero el propósito del beso es subcomunicar y transmitir qué tipo de hombre eres. Eres un hombre que toma acción, eres un hombre aventurero, eres un hombre atrevido o eres un hombre que a pesar de querer hacer algo, no lo hace. Los hombres que no suelen intentar besar a las chicas, que hablan de mucho pero no hablan de temas sexuales o intentan darle un beso, ¿dónde caen siempre? En la friend zone, en la zona del amigo. Sin embargo, los chicos que toman acción a pesar de que pase o que no pase, ¿dónde suelen caer? No caen en la friend zone, son considerados para algo más. Lo que sí que no puedes hacer, ahora que estoy hablando de esto, es forzar un beso. Nunca fuerces un beso. Es mucho mejor un beso romántico, un beso que surge por la situación que estáis viviendo que un beso forzado. Eso apúntatelo en la cabeza. ¿Por qué? Porque el beso lo que nos tiene que hacer es acercarnos a la otra persona, no alejarnos. Y sobre todo le tenemos que dar a la otra persona también la libertad de decidir si quiere besarnos o si no quiere besarnos. Hay que ser comprensivos, no todas las chicas que nos gusten a nosotros van a querer besarnos. Nosotros podemos intentarlo, pero vamos a respetar también que la otra persona quiera o que la otra persona no quiera, pero al menos intentarlo. Nunca vas a perder a una chica por intentar besarla. Sí por intentarlo demasiado, porque le estás transmitiendo una necesidad de estoy desesperado, necesito conseguir algo contigo, porque es que si no consigo algo contigo no soy feliz y yo no soporto los rechazos. Y hay muchos chicos así, tenemos que desprendernos de nuestro ego. Pero vamos a lo importante, ¿cómo sabemos si esa chica con la que estamos está lista para besarnos y verdaderamente quiere hacerlo? ¿Y cómo damos ese primer paso para conseguir ese beso? Algo que no debes hacer nunca, nunca jamás, porque lo dicen mucho en los medios de comunicación, lo dicen mucho en las redes sociales, es pedir permiso verbal. Lógicamente necesitas permiso para hacerlo, pero el permiso tiene que ser no verbal. Lo tienes que ver tú por cómo se comporta, cómo se sonríe, vuestra proximidad, lo bien que lo estáis pasando, porque lo que estás haciendo cuando estás pidiendo ese consentimiento verbal es anular y matar toda la magia del momento. De repente le das a entender a la otra persona que todo esto ya lo traías pensado tú desde casa, no que ha surgido de manera natural. Entonces nunca digas oye te puedo dar un beso aprovechando que tengo aquí una amiga quiero que lo diga. ¿Te parece correcto que un chico te pregunte si quiere darte un beso? Que va, a mí me o sea me corta muchísimo el rollo si estoy con un chico que a lo mejor me atrae y tal y de pronto me dice ¿puedo besarte? Es como tío, quita tío, en serio, o sea... ¿Te ha pasado eso alguna vez, no? Muchísimas veces y es como si me podías besar pero ya no, porque... Pero es que lo dicen en muchos sitios. Oye, dile a la chica si puedes besarla. Sí, en muchas redes yo he visto que sobre todo por tus temas y tal de que te han acusado de cosas que no has hecho y todo esto dicen es que a una chica para besarla le tienes que pedir permiso. A mí si un chico estoy en una cita con él o estoy bailando con él y me dice oye, te puedo besar es como no. Oye, no, oye, no. Ya no, ¿sabes? Es como si podías pero tío, bésame, che, un poco hombre y échale cojones a la vida y lánzate, ¿sabes? No me preguntes como una nena, es que no sé. Pero es mi opinión que seguramente haya chicas que les guste ese tipo de chicos. Hay todo en la viña del señor. Entonces, ¿cómo sabes si ella quiere besarte? Pues lo vas a ver, lo vas a ver por su lenguaje no verbal. Vas a ver que ella está sonriendo, vas a ver que ella te mira mucho, vas a ver que ella te hace muchas preguntas personales, que te mira a los labios e incluso algo muy importante es la proximidad física. Cuando tú estás hablando con una chica no hables a dos metros de distancia, simplemente habla desde esta posición pero cada vez más cerca de ella. Y también observa su reacción porque no es solamente la acción que tú estés tomando sino también observa a ella. Oye, ¿se está sintiendo cómoda si yo me estoy acercando a ella? Si ella no muestra ningún signo de que se lo está pasando mal, perfecto, se siente cómoda con lo cual sigue avanzando. ¿Ok? Entonces, la idea es esa proximidad física, no tratar de avanzar o tratar de darle el beso desde la distancia, jamás hagas ¡yeee! No, 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 no. Simplemente acércate y una vez que estáis cerca cuando hay esta proximidad se crean muchas más posibilidades para que ese momento surja de manera natural. Pero, ¿qué pasa si malinterpretas sus señales? ¿Qué pasa si realmente te lanzas, vas a darle un beso, tú has creído que ella estaba deseando darte ese beso pero te dice que no? No se acaba el mundo, no pasa absolutamente nada, simplemente acepta que no todas las chicas van a querer besarte y entonces sigue hablando con ella de una manera natural como estabas hablando antes. Si ella nota que tú te cabreas y te enfadas porque ella te ha dicho que no, ahí ya empieza a detectar qué tipo de hombre eres y eso te puede asegurar que no les parece nada atractivo, con lo cual si ella te dice que no, sigue hablando, lo importante viene después de haber intentado ese beso. Si ella después de haber intentado ese beso sigue sonriendo, sigue pasándoselo bien, te toca, sigue mostrando indicadores de interés, entonces pues lo puedes volver a intentar una segunda vez a los 15, 20 minutos cuando ya se haya olvidado todo y sigáis pasándolo bien. Si ella te dice no dos veces, entonces ahí ya separa tu vía, pídele el teléfono de contacto porque a lo mejor puede ser que ella tenga ganas de darte un beso, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, lo que ocurre es que a lo mejor la situación que hay en esa discoteca o la situación que hay en esa sala pues no le permite o no facilita que la chica se abra tanto contigo, con lo cual pide su número y otro día a lo mejor lo puedes volver a intentar, si es una cita y es una chica que ya conoces, bueno, vuelve a quedar otro día con ella a ver qué es lo que ocurre, pero que porque me digan que no, no se acaba el mundo, al contrario, debería estar orgulloso de mí mismo por intentarlo, hay muchos hombres que no lo hacen y esos hombres son los que quedan en la zona de amistad durante mucho tiempo, con lo cual tranquilo, pide el número de teléfono y a lo mejor en el futuro surge algo, pero no lo intentes demasiado si te dicen que no porque cuanto más lo intentas, menos posibilidades tienes, si estás prestando atención en este vídeo ya debería haberte quedado claro cuándo es cuando tienes que lanzarte a por el beso, qué señales son las que ellas mandan cuando están atraídas por ti, se sienten muy cómodas contigo y quieren que suceda algo más, así que ahora ha llegado el momento de darte cuatro técnicas para dar ese primer paso y lanzarte a por el beso, tengo muchas técnicas más, pero hoy quiero compartir contigo cuatro técnicas, la primera técnica es que disminuye tu velocidad a la hora de hablar y a la hora de comunicarte porque cuando hablas tranquilo y hablas lento y reduces tu respiración comunicas de una manera mucho más sensual y como dice la PNL cuando tú sientes una emoción la otra persona también la siente entonces siente tú primero esa emoción de relajación y de sensualidad para que ella también empiece a vivir un momento sensual contigo que es lo que ocurre que como vas a empezar a disminuir tu ritmo a la hora de hablar y vas a hablar mucho más tranquilo vas a poder generar silencios más largos si cuando tú te quedas callado ella también se queda callada y te mira y no dice absolutamente nada e incluso puede ser que hasta sonría ahí directamente lánzate a por el beso la segunda técnica es una técnica que leí en mi primer libro de seducción en el libro del método de Neila Strauss y es una técnica que vale actualmente y tiene su utilidad y es que cuando tú estás hablando con la chica y la conversación se está tornando hacia algo sexual y tú ves como la chica se mantiene muy próxima a ti te toca te sonríe entonces tú lo que haces es mientras ella está hablando o incluso mientras tú hablas es le miras a un ojo después a la boca y después al otro ojo y luego repites este ojo boca ojo que es lo que ocurre que yo además introduzco una variante que me permite recibir mejores respuestas o una respuesta mucho más acertada por parte de la chica con la que estoy hablando y es que yo le miro a un ojo luego le miro a la boca pero cuando le miro a la boca sonrío y luego vuelvo a mirarle al ojo de manera natural ¿qué es lo que ella puede hacer? ella bien cuando me ve mirándole a la boca y sonriendo puede ser que sonría entonces ahí que me está diciendo oye tienes luz verde yo también quiero besarte sin embargo si yo sonrío mirando a su boca y ella pone cara de mmm que asco entonces yo sigo hablando como si nada es una manera de calibrar si ella está lista para recibir o que yo del primer paso y besarnos o no la tercera técnica es una técnica que me va a permitir reducir la proximidad física con una excusa muy creíble y es que mientras yo estoy hablando le digo oye ¿tú sabes cómo se dan besos los esquimales? y ella dirá ah no y entonces ¿los esquimales cómo se besan? básicamente chocando su nariz contra la otra nariz ¿qué es lo que ocurre? que ahí yo con esa excusa si ella me dice a ver demuéstramelo yo me voy a acercar voy a chocar mi nariz con su nariz y si ella no se mueve o no se echa para atrás en ese momento entonces quiere decir que ella también quiere besarme si se han dado las señales que te he comentado antes ¿vale? y la cuarta técnica es que si estás detectando que la chica está muy próxima a ti te está tocando y se está riendo como en los otros casos aproveches tú debido a esa proximidad a olerle el cuello con la excusa de oye me gusta tu perfume a ver lo puedo oler te acercas lo hueles y una vez que lo hueles empieza a besarla al cuello si la chica cuando la estás besando el cuello no se mueve no se retira y no se quita te está diciendo que por favor dame un beso ahora en los labios y entonces llega el momento de ir a sus labios y besarla pero cuando le des el primer beso por favor no te tires media hora ahí metiéndole la lengua hasta la campanilla no dale un primer beso suave sintiendo sus labios tranquilo y sobre todo un beso de 4 o 5 segundos y retírate tú el primero ¿por qué te vas a retirar tú el primero? primero para darle la sensación de que no tienes necesidad de ese beso que lo has hecho porque te gustaba a ella y lo segundo y más importante para dejar tanto a ella como a mí con ganas de más quedarnos con ganas de que siga sucediendo este tema del beso pero sobre todo no mostrar esa necesidad si nosotros le damos el primer beso y nos tiramos ahí media hora ella que va a pensar este tío no ha dado un beso en su vida que desesperado que necesitado y puede ser que por culpa de ese beso aunque nos haya dejado darle un beso se termina la atracción y ella se acabe marchando hasta aquí ha llegado el vídeo ya sabes 4 técnicas para dar el primer paso y que tanto ella como tú os acabáis fundiendo en un apasionado beso pero ahora es tu momento de tomar acción ahora es tu momento de interiorizarlo ahora es tu momento de hacer estas habilidades y estas técnicas tuyas y transformar tu vida la transformación puede ser larga si tú la inicias por tu propia cuenta y si no te rodeas de la gente adecuada pero si has llegado hasta este momento en el vídeo significa que te interesa el contenido que te estoy ofreciendo por eso quiero proponerte algo quiero proponerte que transformes tu vida emocional y sexual en 7 días 7 días en los cuales te comentaré ejercicios que tú puedes comenzar a hacer para transformar tu vida desde tu propia casa por eso si estás interesado en llevar a cabo este cambio en tu vida abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un link al cual le vas a tener que hacer clic te va a llevar a otra página y vas a tener que introducir tu nombre y tu dirección de correo electrónico durante 7 días te voy a enviar 7 vídeos exclusivos que van a transformar tu vida así que si estás interesado en dar este cambio allí te espero repito haz clic en el link que dejo aquí abajo en la descripción y allí nos vemos un abrazo y hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo